Bien, y allí en Lavallol está trabajando nuestra compañera Carola Suárez. Carola, buen día. Eleonora, ahí tenemos que hablar de un hecho de inseguridad terrible. Tres delincuentes que ingresan a una casa de Lomas de Zamora y golpean brutalmente a un matrimonio. Él, 89 años. Ella, 84. Un matrimonio de adultos mayores que se encuentra ayer a las 6 de la mañana con tres delincuentes que suben por la terraza de su casa. Ellos estaban durmiendo, escuchan un ruido. Este hombre se levanta y automáticamente tiene a los tres delincuentes encima de él. Los golpearon, los amenazaron con un cuchillo para lastimarlos. Están obviamente absolutamente asustados por lo que pasó ayer. Estamos con Norberto, su hijo. Bueno, nos contabas, ellos están preocupados, lastimados además. Contanos un poco más qué fue lo que pasó. Mira, te lo relato. Esto fue en la madrugada del domingo, entre las 5 y media y las 6 de la mañana. ingresaron por acá, se subieron por acá, llegaron a la clarabosa del baño, la rompieron, la cortaron, como en una película, con una especie de soga, de un cable. Bajaron los tres delincuentes. Entonces, mi papá sentió un ruido en ese momento. Se levantó, pero se pensó que era el perro. Se volvió a acostar. Cuando se tira en la cama, que se va a acostar así, se le tiran los tres. Dos, uno arriba de él y otro arriba de mi mamá. Y el otro en el ropero a revolver todo, a sacar todo, 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 todo. Dame la plata, dame la plata, dame los dólares, viejo, que te vamos a matar. La puta que te... Perdón, ¿eh? Te vamos a matar. Y le pegaban y le pegaban. Y vos decías, pará, no me pegué, no me pegué. ¡Bum! Le seguían pegando hasta que en un momento le querían grabar un cuchillo. Y él se defiende y los tira, ¿viste? A uno de ellos. Cuando lo tira a uno de ellos, lo agarra al otro. Y dice, viejo, ¿qué querés? Que te matemos a tu señora. Y le ponen un cuchillo acá, que ahí le cortaron a mi mamá. Y le pegaban golpe en la cabeza. Acá, está todo golpeado en la cabeza, ¿viste? No en la cara, en la cabeza. Bueno, y a mis papás le seguían pegando. Hasta que en un momento, encuentran los dólares, que tenían 3.500 dólares, de un ahorro de toda la vida, que lo arruinaron. Psicológicamente, todo. Y le dicen, dame más, dame más, ¿dónde están los demás? Y le seguían pegando. No tengo más, váyanse, por favor, por favor, basta, no me peguen más. Yo no estoy haciendo nada a ustedes, váyanse. Bueno, agarraron, empezaron a agarrar cosas. Agarraron donde estaban los dólares. Les llevaron sábanas, frazadas, ropa, campera. Ahora recién me estaba diciendo que era la cosa de afeitar. Bueno, documentación, las tarjetas de débito, donde cobran la jubilación, efectivo de la jubilación que le creaban, 19.000 pesos. Bueno, y de repente agarran el cinturón de él, lo atan, lo presionan las piernas y lo amordazan con un panuelo de seda. Y de repente sienten como que alguien lo está llamando de afuera y le dicen, vamos, 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 rápido, rápido, rápido. El otro estaba terminando de atar y dice, dale, 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 tómate la, boludo, dale, vamos. Salieron y aparentemente había una meriva negra que a través de las cámaras de los vecinos, ya hoy la policía va a seguir viendo las cámaras. Bueno, entre paréntesis, te agradezco al comisario, de la comisaría primero, y también quiero agradecer a Cristian Ávila, de la subsecretaría de seguridad del municipio de Lomas, que se portaron muy bien, nos dejaron la seguridad toda la noche con un patrullero acá, porque la caraboya todavía está arriba, hoy la van a venir a arreglar. Es más, voy a sacar la caraboya, voy a hacer todo de cemento. Sí, sí, estamos todos, todos escuchando atentamente tu relato, porque es impresionante. ¿Vos creés que tenían un dato estos delincuentes? No, yo creo, yo creo que, viste, como todos los españoles y los italianos cobran una ayuda, algunos cobran una ayuda, otros cobran una jubilación. Yo creo que, como se saben, deben saber que mi papá es gallego, y bueno, piensan que tienen los dólares. Entonces, lamentablemente, para mí vinieron por eso, pero anteriormente, el mismo domingo a la una y media de la mañana, acá atrás en la otra cuadra, cinco personas querían entrar a una casa, y como los vecinos están bien organizados, con alarmas en todo, hicieron, uno de los vecinos vio y hizo sonar la alarma, y pasan corriendo los cinco por acá, que están grabadas en las cámaras de los vecinos, que se está viendo a ver si son la misma gente. Tuvieron intento en otra casa y después fueron a la de tus papás. En otra casa y no pudieron, y volvieron a las cinco y media de la mañana. Norberto, te hago un punto ahí, lo suma Gustavo Carabajal. Gustavo, vos sos medio especialista con el tema de los ataques a jubilados. Sí, acá el tema es que buscan, como decía Norberto, a la gente grande, pensando que cobra jubilación en euros, o la pensión de España o de Italia, en euros o dólares, pero eso ya no pasa más. Y se aprovechan de los jubilados porque también son los más vulnerables. Pero Norberto, esto ya no pasa más, esa historia de que cobraban la pensión en euros de Italia o de España, es historia. ¿Sabés cuánto es la donación? Porque es una ayuda que le da al gobierno de España. Entonces, 240 dólares cada cuatro meses. ¿Me entendés? Exactamente. Y es bravado, no sé cómo calificarlos. Hoy tengo que agradecer a Dios que los tengo vivos, pero me tengo que conformar con eso, ¿no? Yo lo que le quiero decir a todos los políticos... Uy, se... Bueno, Norberto, a ver... Se está... Ahora volvemos ahí con Norberto, con Carola... Muy fuerte, ¿eh? Sí, nada, es muy fuerte el trabajo. Aprovecha que es un pasaje que también... Esto es un pasaje, no tiene mucho tránsito. Se aprovecharon de eso también. Claro, claro. En instantes vamos a volver ahí con Carola Suárez y con Norberto. Pero vamos a España ahora porque lo hablábamos, Elio, en un principio, ¿no? Que en Europa se está abriendo el turismo y más en España. Claro, y sobre todo, a partir de hoy, lunes 7 de junio, se podrá ingresar a España si vos tenés el esquema de vacunación completo. Es decir, las dos dosis en el caso de la vacuna que sea necesario o una dosis. El gran tema acá es que no todas las vacunas están aprobadas. Y ahí empiezan los interrogantes, sobre todo para la Argentina, en donde la mayoría de la vacunación está con la Sputnik V, que todavía no ha sido aprobada. Tenemos una placa. Ah, dale, buenísimo. Antes, antes... Gracias.